Yo tanqueo, yo tanqueo Que te punda Estaba mirándolo en la misma, vale, si, se ha cambiado Esa voz de acosador Tío, las primeras 25 veces tenían algo de gracia Luego ya Te lo hice más urgente Pues a mi si me mola su voz A mi si me mola tu voz A mi me molas tu, cuapetón Sabía que ibas a decir algo así, macho Es que lo sabía, tío Y me ha dado como flipar este izabo A tu también me ha gustado culopan Cállate que me sonrojo, tío Por favor, estoy en medio del streaming, vale Eso me lo hice luego, vale Vale, vale, me cuida Me voy a comer la trampa Quiero un... Quiero un coño Me voy a comer la cu Ojo como ralentiza la cu de Soraka, eh Bestial Bien, ya tengo W, eso me gusta Es que una Soraka, tío Es que me da pereza para que entrar y salir Nada, paso Quiero esa moneda Hagamos una cosa Intento tirar W Cuño Bueno, al menos yo he pillado las monedas Yo feliz Yo happy Yo me lo he dado justo a mi cabeza Toma Hostia, que te has comido Te ha gustado, eh Mira lo que voy a hacer los Soraka ahora Venga, curación máxima Es lo que hay, tío Más en la vida Vaya puta mierda de vida Tú, tú, cuida, cuida Sí, sí, tranqui, tranqui, tranqui Yo controlo, Chana, controlo Piensa que tengo las ST Para volver ¿Tú sabes jugar con Chaya? Me defiendo bastante bien, sí Sí A ver si un día jugamos tú y yo Rakan, Chaya Rakan Yo la veo Vamos Nada, te juro Ahí está Es más divertido este campeón, tío Bueno, que ha llegado el enano Uy, Soraka, mira cómo está Mira cómo está Soraka Suena el fondo ruido del piburón Chon, chon Chon, chon Sí, estoy grabando, tío No lo puedo creer, chon Joder Eso, juega con el spinner, tío Queda ahí con el spinner No le des, no No le des a mentirador, tío Que mejor es el motor Se queda esa de eso, eh Se sobrecalienta, se lo paras El gordo Vale, perfecto Tío, necesito pushar esto y no me paga Vale, vale, espera Calla, Nico Tío, te dejo que te quesas aquí y tal Pero... Shut up Te va a faltar el bicho No le voy a hacer bicho A mi sobrino, tío Vale Ni lo entenderá Así lo curtes Ya, pero hay gente en el streaming que... Que no entiende ni la broma ni esa del casmo Ni la ironía ni esas mierdas Toma, co Tío, te te gusta superando, tío A ver, habla Es que se te escucha un poco normal y tal Pero luego... Hay soniditos que haces, macho Y... Uff Chirrían que flipas, tío Eso porque soy muy bueno, tío Hasta mis sonidos, jajón Hasta mis cojones Jajajaja 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 Cabral Jajajaja Jajajaja Tú, chico, qué calor que hace Impresionante la gente que no lee la descripción Lo sé, Nat Lo sé, lo sé Uno ya se acostumbra, yo creo ¿No? Jajaja Vale, este vídeo me lo quedo También ¿Llegas al gordo? Vamos, tío Vale, buena Nico, tío No te puedes quedar detrás, tío Es que bien Te estoy viendo Tocar cosas, tío De mi armario Y, tío Me concentra ¿Qué? Sí, sácalo Vételo Es de manga No sé ni de qué lo tengo A una conferencia o algo de esto No sé Pero mía no era, era de Emilio Era de Emilio David, aquí tienes una hoja Vale ¿De qué? No tengo ni idea Mira, mira, marca página ¿Qué coño es esta? Tengo ni idea Luego la veo ¿Lo he encontrado aquí? No sé, déjala ahí La va a poner espadón, tío Oh, qué pena No te has llegado Ah, bueno Dices allá Coño, coño Tú, 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 tú Uh, qué susto Porfa No tengo W No, perra Mi guard Tío, cómo me toca la moral Con las bolingas y te lo juro Lo sé, es un coño Es que Soraka, tío La odio, tío Es que Me encanta Me he comido yo la trampa, tranqui ¿Otra? Joder, quija de Un buen real, tío Thank you Qué asco da Soraka Y mira, ahí ahora se cura entera Es que es Es que lo he citado Oh, toma La verdad es que la acude Y Rakan es una mierda Deja de hacer ruido, tío Me pone de los nervios ¡Loco! Voy a bajar el Hostia, no, no, no Espera Justo he visto eso Joder He minimizado justo Espérate Voy a bajar la música Pero En otro momento Ten cuidado, eh, tío Uff Si, 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 si yo cuidado tengo El problema es que me están dando demasiado amor No, ya veo Y eso ya no depende de mí, sales Sale esa obra, Drake Del océano, encima O sea, Soraka le va a venir de punta, vale Vale, tengo ability, eh Yo creo que sí No, espera, es que bueno, tío, está Evelyn y me ha atado por culo, tío Fuck Si te digo que no sé ni lo que hace tu última, ¿crees? Mira, 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 quien está aquí Enamora Te enamora Espera, tío, que está en planación, loco Mira mi vida, eh Ya, ya, por ser, voy a La ulti ¿Ves? Te enamora ¿No ha visto? ¿El gallo es nuestro o es suyo? Ah, es suyo, encima del matar Ok, vaya tela de gankeo, colega Vaya tela de gankeo No, no le pongan nada, que si no Lo único que vas a hacer es que Se flame No, no, es que me ha parecido ridículo O sea, estás viendo que la Sibana está ahí detrás, tío Es que se le veía, vamos, a la legua Y aún así coge y entra de cabeza, ¿sabes? Estando, vamos Ya, eso sí Es así, eh Venga, es un tiempo Que ha sido perfecto, macho Ya he enamoré a los tres люблю Una d O sea, a mí lo que me meten todos los huevos Es que hace el gallí de desierto por abajo Tirando la ultima ¡Wow! ¿Quién es en medio? Hola Moni ¡Muévete por medio! ¡Muévete por medio! ¡Muévete por medio que la que en estos medios! ¿Qué se le va a hacer? Es que es de la unidad. ¡O volvina! Te traté a que te pongas ahí a... ¡Esta niña cansa! Es un trasto ¡Coño! ¡Costia! ¡Ni no me es ni un mal! Que no me comienza a trampa esta montación. Si no. ¡Menos mal! Vale, están bajando eh. Evelyn y Arith. Bueno, solo Evelyn. ¡No, Luna! ¡No entres aquí! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Pum! No, no... Yo esto no lo veo... No, además lo han visto, no. Olvídate. Nada. Que no va aquí, tío. ¡Pum! Vale, se van a... Vale, si van a... ¡Hasta en mi! Es que va directo al ventilador eh! Voy a guardar el árbol Voy a guardar el árbol Como le gusta Dale a la puerta, como hace ruido Yo creo que es el que me jode Y lo hace Baja Yasuo, baja Yasuo Bajan todos, que coño Ten cuidado eh, que esta simana también Cuidado tío Le he quitado bastante vida a la soraka Ya tío, pero es que Es que no me hizo un puto pelo, vale, buena, muy buena Tengo la ulti aun eh, tu tranqui Se han tepeado detrás eh Esta esta muerta Ahí esta, enamoradita Toma la ulti Vaya por dios Tranqui, tranqui, tranqui Uy que mierda tío Fallo, fallo, sorry Y me, ose Vaya calificazo que me cuelan notas Fallo, fallo, fallo Que me cuela Sorry Gracias No, si de todas formas Ha tenido mucha suerte Ha acogido y ha matado Un crítico en el último golpe El personaje tenía 220 de vida Por el NP Tu No, no, si no No me rayo morir Lo único que teníamos del sur Ya, ya, ya 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 Ya, 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 ya La verdad es que lo usó una vez O ni eso Bueno, no se Un poquillo raro La verdad Ah, no se nivel aún suficiente Fuck Ay, que fail ese tío Te voy a dejar de salvar ahí tío Que a la puta Bueno Yo creo que te salvaba A lo mejor no, eh Pero Mira, se van a Estoy yendo, eh Arriba Perra Buah, tío Mira, buah Mira como se... Que hijo de puta Cabrón, ahí lo ha hecho bien, eh Ahí lo ha hecho muy bien Ojo Ay, ese corazón Que pena, tío Que pena de corazón, tío Mi, mi, mi guard Vamos, ulti Ah, tío He muerto ¿Me puedes explicar qué hace con Ignite la Shyvana, tío? Ven, 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 que te salto, ven, que te salto, que te salto, coño Uy, que susto Ah, tío Es que nadie sabe jugar con Rakhan, tío Que mierda Nadie sabe jugar con Rakhan, tío Que mierda Nadie sabe jugar con Rakhan, tío No me jodas, eh, ven, please Porfa, please, please Porfa, please, please Porfa, bien Es que malísimo Es que malísimo Es que malísimo el ya subo Pero malísimo Tío, chaval, que se llama Deathmeister A mi lo que mato con las voces es que salta la Shibana, me pego un auto y de repente veo que me clamo un Ingenite, estando a solas contra ella y digo, perdona, y miro y tiene Ignite y Flash, perdón, Ignite y Slash, Ignite y Esmaid. Es que me encanta este personaje, tiene. Está más muerta, o no, pues no está muerta. Qué asco, venga, Shibana, hasta luego. Tío, Aristarino que iba 4-0 y no quita nada, pero nada, ¿eh? Madre. Es que llevas Shibana, tío. Ahí, Persis, Shibana, bueno, lleva bota de mercurio, pero tío. Joder, mancha, qué asco. Yo sé, no gasto de sonación, tío. Oye, que la matamos. Vas a sustar a tu sobrina y a mí también. Es bien, ¿eh? Te bajan, ¿eh? Hostias, cuidado, ¿eh? Cuidado. Ah, la mierda ulti de Shibana, vale. Tengo ulti. La enamoro. La enamoro a esta también y a esta. Y la hago así. Y ahora me pillan. Me cago en la puta. Oh, lol. Lol, 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 lol. Vámonos. Nada, muere esta también, pero no, procuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Monica! ¡Mami! ¡Te deja aquí a una niña! ¡Mami! ¡Suscríbete al canal! Tengo la ulti, le enamoro No, le he jodido a la ulti, chaval Vámonos Vámonos Gracias, Nico, gracias Después de media hora, pero gracias Nada, tranqui, tranqui, te curo ahí Tío, que hace la otra, eh Tengo redención, eh Solo llevo asistencias, tío, que triste es esto Bueno, al menos, tío Solo llevo asistencias Uno, tres, once Y ahora se queda, las llevan a doble bujo Bueno, pues acaso, Diego, si hace flash o algo Me jodáis Que no tiene flash, no, ¿no? Me encanta el puto ratio, tío Vete, vete, vete No tiene manada, tío Si manada es real, no No te va a hacer Ahora los 35k, pura estafa Si es a los 35k, piensa, piensa Piensa que a lo mejor fue ayer O fue antes de ayer, no sé Piénsalo No es muy complicado, eh, pensar eso Qué colega La gente, macho Vale, no puedo vender No puedo vender, es que mierda ¿Me puedo llevar la bolsa? ¿Aquí? Sí Tío Pesad eres, tío Mi bolsa A ver qué tengo que hacer así Para cogerte patatas, macho Yo creo que con este champ podemos ganar muchas partidas, ¿eh? Sí, sí, a mí no me desagrada, tío Lo único que llevo 11 asistencias Con el net real, ¿sabes? Con el net real Ya, hostia Que no me importa Porque el net real acaba pegando, ¿sabes? Voy 1-3-11, ¿sabes? Que es que no rasco nada Ya enamoro por culpa de esta Vale, se enamoro He tirado el over Qué mierda Tío Es que me pones de los nervios, colega Es que me pones de los nervios, tío Eso que doble la tenía que retirar más para allá Es que como he hecho redención Creí que la había tirado mal Oh, lol Que, lol Lol Oh, buenísima esa ulti Muy buena, tío Una kill, tío Llevas ya dos, chaval Buah, estás fedadísimo Se acabó Se acabó la partida ya No sé cómo pasa el lol, tío Nos hemos pasado el juego, boludo Dos kills Como lo quieres Tío Tampoco te enfades tanto, tío Que te llevo solo una assist, ¿vale? Y soy el support Tú, cuidado que están ahí Lo has visto, ¿no? Cuidado No, lo que pasa Hostia, espérate que se lo hacéis Ah, toma Uy, lo que pringas No, 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 Luna No, no, no ¡Luna! Nico, llévatela, tío Please Porfa, please Uy, hostia Estoy quedado aquí, ¿eh? Laura Sánchez Fue Lorena Sánchez Si preguntáis quién ganaba el sorteo Y fue ayer Ya fue el sorteo Tío, estaba poniendo un guardia No me lo esperaba, loco No me esperaba Me quedaba más pelao Que el culo de un mandiri No, tú tranquilo Tengo la E Pirámide Tío, lo único que llevo en esta partida Es farmeo No le he dado a la Sivir Uy, a joder Como estoy yo con los nombres hoy No le he dado a Soraka Por lo pelo de un caldo Buah, es que me encanta este puto campeón Tío, es que es la hostia, tío Es la puta hostia este campeón, tío Me encanta, tío Me encanta Es la hostia Vale, estoy yendo a mi Vale, acércate, vale Le voy a meter W y te salto Qué cabrón Ahí lo ha hecho bien Ahí está Tengo W y eso Pero es que llega un punto insoportable Imagino que dirás lo de Que la gente diga No La falta de luz Pero eso te va a costar con todo Ese, efectivamente Yo es que ya estoy acostumbrado Eso te acostumbran a Te acostumbras Hay gente así Estás acostumbrando Poca a poco Poquito a poquito No Uuuu SG Alguien me has tirado, chaval Qué guapo, tío Buenísimo Muy bueno No puede hacer ahí mucho Muy bueno No me tenía que ver Tira Sorry Fallo mío Grasist Te lo juego Oh, qué cabrón SG Oh, SG Ese flash Que ha tirado el puto Yasuo Ahí lo ha hecho muy bien Ese flash me ha jodido a Mila Y tenía redención Yo soy flipo Grasist Bien Mátalo, mátalo, mátalo Bah, qué mal Ahí he fallado, he fallado Yo llevo jugando con gafas de sol Desde las 7 de la tarde, ¿sabes? Con gafas de sol Con gafas de sol Estando en mi casa Con todo mi pollo Ah, guay ¿Qué? ¿Porque te quedan chulis? ¿O te sientes aquí Rapid? No, la verdad es que se me estaban cayendo Se me estaban cayendo Pues me las pongo Y me las han puesto a la cabeza Y me incomodaba con las fajas Y digo, pues mira, me las pongo a los ojos Me parece bien Y yo con ellos Y me quedas así Menos mal que se ha callado el del parquetú Del micrófono en la calle Sí, eso te voy a decir Menos mal Porque joder, coño Vamos, último Vamos, enamoro, enamoro Ahí está Perfecto Es que es la hostia este campeón Es que es la puta polla, tío Me encanta este campeón Vamos a darle la penta, tío En área, el daño que he querido, ¿sabes? Va, he hecho flash y todo Voy a intentar pillar Venga, coño La penta, hostia La penta La penta Qué cabrón es, tío No se la van a dejar No Qué hija de puta, tío Se queda sin penta Yo lo he intentado Lo siento Deja hasta hasta el flash y todo Pero... Es lo que hay Un lookitín Pero bueno, se ha hecho una cuadra Es que la ulti de este, tío Está... Está rotísima, tío Buah, espérate Estoy jodido Qué asco, tío Uh Me he visto más muerto Tiene cuidado Ah, le estoy yo aquí Pero no sé yo, sí No, no, no Ni de coño Tranqui, eh En cuanto entre Ahí Vamos ¿Lo matas? Buah, tío Qué laker Vale, vale Me curó la soraga Vale, está bien Está bien Eh, tengo la ulti, eh Pero... Bueno, ya sabes lo que hace mi ulti ¿No? Consigo mucha velocidad Corro mazo Y cuando toco a alguien Lo enamoro Lo enamoro Y en plan Lo dejo ahí Pillado ¿Cómo hago yo contigo? 4-4-20 Es igual Ojo Deja en el reloj al menos, por favor Ya que no cojo kills Mira, intento robar La pío a esta, eh La puta pelín ¿Cómo que esta gente, tío? La que basta el culo Uy, casi Tiene que haber tirado, tío Habría que romper esa mierda La envolvente, gente La envolvente Está bien Tanqueo un poco Ya no tanqueo más Perfecto Bueno Hostia, espérate Que Tengo 0 de mana ahora mismo Mira, ¿ves? 0% de mana Me mojo Eso es raro verlo Mira, mira, mira La ulti Qué mierda Qué canteo Qué canteo A ver, vamos a piarnos No, en vez de eso La vi Vamos a piarnos Es que no nos llega Qué mierda ¿Qué? Shit No, vamos a piarnos Este y luego Este Vale Se la hemos visto Esperate Si me llevas 90 años Llamando Y no te respondo Pues por algo será ¿No crees? Toma Está la boca Es mi colega Ha pegado ahí una voz No Quiero la skin de Rakan Quizá me la pille A mí no me termina Como un ser No está mal No, no, no Lleva a la luna, tío Yo pues te joder macho Es lo que hay Si te quedas en mi habitación Estoy yendo Estoy yendo, eh, tú Estoy yendo Vamos, rubio Vamos, rubiales Tú y yo Vamos, rubiales Moreno No seas rubio Estoy yendo, ¿vale? Aguanta ahí todo lo que puedas Te lo quito Los enamoro, eh Vamos Eh, 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 eh What the fuck Coño He fallado la W Es que me pasa siempre Cuando está, está Grito ese Niña Mala hostia, colega Vamos, eh Llegan a quedar un poquito para atrás Y hago flash W Pero no llego allá Vamos, no Esa ulti de Rakan, loco Es que está rotísimo, eh, tío Como jode, man Está fuerte, está fuerte Está fuerte, el cabrón Me encanta Tampoco quiero echarme flores Pero, joder He shorteo yo Brutal ahí Sí, sí, muy buena Sí, la verdad es que vamos palna de sorteo Y acabamos la partida ya Sí, buena idea Si te vienes que me voy a meditaciones Me hace de chofer la luna Tal puto cual Tú sí que sabes Vale, he curado a Evelyn aquí bastante Con la tontería Vale, me he pillado Es la hostia El incensario Con este Está bastante chuli Bien, mira Ven tu viejo Que Uf, me he librado Ya, macho Menos mal No Coño, Nat Es que tú también A lo mejor no sabes leer, hostia Es que, tía, por favor Un poquito de por favor Calla, Nico Coño ¿Qué es eso? Un poco de empatía Nada, por favor Un poco de empatía A lo mejor no sabes leer Joder Vale, a ver Vámonos Van a poner otro Joder Otro, ¿no? Lo siguiente Dios Qué cabrones Y no tengo el estar rojo aún Shit Te veo Ten cuidado Ahí está Vamos, eh Vale, no muero Bien, bien Buena, buena, buena Bueno, al final te has llevado 7 kills Metidos así, pero 7 kills Realmente No, no Aquí, el segundo support Dí que sí La verdad que sí No, no lo he hecho Un daño, eh